Con el final de esta Vuelta a España 2017 es hora de hacer el balance de nuestra legión, de la legión colombiana allí, una que llegaba con menos expectativas frente a las dos primeras grandes de esta misma temporada. El Team Manzana Postobón logró cumplir ese reto tan difícil de superar la inexperiencia y la extrema juventud. Recordemos que era el equipo de menor promedio de edad de toda la Vuelta a España y aún así lograron ser uno de los cuatro equipos que terminó con todos sus integrantes hasta la línea de meta en Madrid. Y además acudieron a la herramienta más importante que tiene un equipo pequeño en una carrera de esta envergadura y eso fue la combatividad. Estuvieron en la escapada del día casi que en todas las etapas, en la mayoría de las 21 etapas. Y también un detalle adicional es que lo hicieron con prácticamente todos sus ciclistas. Todos tuvieron su día importante de estar en esa escapada, algunos estando más o menos cerca de la victoria de etapa. También realizando ataques en días de montaña que no tuvieron el éxito de una victoria, un triunfo, pero que sin duda alguna le dio visibilidad. Y en general todo el equipo se mostró. Incluso un corredor como Sebastián Molano que tuvo esa gran desventaja de tener tan poquísimos embalajes masivos, pues llegó a tener cierta figuración. Entonces el objetivo aquí se cumple. Además la marca quedó muy bien representada y seguramente desde la organización, desde Unipublic, que está relacionada directamente con ASO, que es la organizadora del Tour de Francia. Pues se tuvo una grata impresión porque para eso se invitan a los equipos pequeños. No se invitan para que ganen en general el título o tengan gran presentación en la clasificación general, sino para que animen día tras día y eso hizo el Manzana Postófono. Harlinson Pantano logró tener una presentación digna de su prestigio como ciclista en el World Tour, muy a pesar de no estar en la condición a la que él acostumbra. Eso ya lo dejó muy claro y también ocurrió en el Tour de Francia. Pero aquí como se dice en el mundo del ciclismo, tiró de clase para tener dos situaciones muy importantes a su favor. Una de ellas, el ser segundo, aquel día que fue vencido sobre la línea por tomas de gen en el embalaje de esa escapada tras sufrir mucho en las subidas y reincorporarse al final para finalmente utilizar esa punta de velocidad que lo caracteriza. Casi convierte esta carrera en algo histórico para su palmarés y eso es muy importante porque muestra su valía incluso cuando no está del todo bien. Y por otro lado, el hecho de ser el gregario más cercano de Alberto Contador, no solo aquí, sino en general durante todo el año. También habla mucho de su calidad, no solo como cazador de tapas, sino como gregario, porque hay que tener ese espíritu para, a pesar de no estar bien en su condición, lograr ese efecto que se tuvo a través de las pantallas, de la capacidad para asistir a su jefe de filas, en este caso el tan renombrado Alberto Contador. Darwin Atapuma no tuvo la mejor de sus presentaciones en esta ronda ibérica, si bien es cierto en alguna etapa tuvo figuración e incluso estuvo más o menos cerca del triunfo y se le veía en buena condición, pues se echó de menos en las etapas de montaña, sobre todo en el último tercio de carrera, esto siempre teniendo en cuenta que tenía completa libertad, pues no había ningún corredor en su equipo que estuviera afrontando la clasificación general en el top 10 o algún puesto que lo comprometiera él en una función directa de gregario. Así que será un reto más el próximo año mejorar esa presentación, se sabe que Darwin Atapuma es un gran cazador de tapas y ha estado muy pero muy cerca, pero esta no fue su mejor carrera. También es cierto que pudo haber estado afectado por el diseño del recorrido, pues en la mayoría de las etapas que se finalizaba en montaña, se iniciaba con un largo terreno llano que es claro no le viene bien a él como escalador puro y le dificultaba la función y la labor de entrar en la escapada ganadora del día. Tal vez el corredor con más expectativas en la previa para esta Vuelta a España de los participantes colombianos era Esteban Chávez, e incluso su inicio, su primera semana fue muy prometedora, en un momento llegó a aparecer el verdadero rival de Christopher Froome, pero de a poco fue sufriendo, de a poco su forma, su condición fue decreciendo y al final quedó totalmente fuera de la competición. Sin duda alguna una experiencia que lo hará madurar como ciclista de los que apunta directamente a los podios y por qué no a las victorias de las grandes vueltas por etapas y sobre todo para resaltar su actitud muy valiente incluso ante la adversidad, siempre con destellos de combatividad, muy fiel también a lo que ha sido la filosofía de su equipo Orica Scott. Así que obviamente el balance no es del todo positivo, pero esos destellos demuestran que se trata de un corredor aguerrido y que incluso cuando esté de nuevo en la condición que acostumbra, pues va a dar mucho de qué hablar y sobre todo va a dar mucha guerra en estas grandes vueltas. A Carlos Betancur esa caída tan temprano en esta prueba, pues le arruinó lo que podría haber sido el gran objetivo de su temporada 2017, así que poco podemos decir sobre él. Si bien es cierto, justo ese mismo día de la caída dio grandes destellos al estar con los cuatro mejores de la general en ese momento específico, pues no se puede sacar un balance, una conclusión como tal y habrá que esperar a una nueva temporada o quizás incluso al final de esta temporada para ver un poco más del corredor del Movistar Team. Cerramos con broche de oro gracias a Miguel Ángel López, un ciclista que debutaba, que si bien tenía muchas expectativas sobre él, no había concretado nada en este escenario, que es el máximo escenario posible y como lo son las grandes vueltas por etapas y enfrentando a ciclistas del renombre de Alberto Contador, Christopher Prun, Vincenzo Nivali y muchos más. Consiguió un top 10 en la clasificación general, dos victorias de etapa, una de ellas siendo mano a mano con los mejores, también ganando la clasificación de los menores de 25 que se estrenaba aquí y muy cerca del título de la montaña. Además de esto, también demostró tener mucha ambición, mucha actitud, algo de valentía, también acompañando en varias ocasiones esos ataques de Alberto Contador. En general es el ciclista sobre el que ahora se piensa para representar a los escaladores y sobre todo contrarrestar lo que vienen haciendo los especialistas en contrarreloj en las grandes vueltas. Tendrá mucho por crecer, mucho por madurar, se vio tanto en el inicio como en el final de esta Vuelta a España, pero gracias a su juventud tendrá todo el tiempo necesario para lograrlo y a mediano plazo convertirse en uno de los favoritos para cualquiera de las tres grandes vueltas por etapa. No olviden suscribirse a nuestro canal, el canal de ciclismo colombiano, que aparece ahora mismo en pantalla porque aunque ya terminaron las grandes vueltas, todavía nos faltan las clásicas de otoño y también los mundiales de ciclismo en ruta. Todavía tenemos ciclismo por esta temporada, así que aquí van a tener todo el contenido que ustedes vienen disfrutando durante este año.